Así que si la gente de Lanzarote canta de verdad en sentido, vamos a escucharlo, venga. La morena tiene algo, tu piel es el mar, un poquito más fuerte. Y esa plantita tiene algo, tu piel es el mar, un poquito más fuerte. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar. La morena tiene algo, tu piel es el mar.